Costará más de 50 mil pesos la regularización de la Iglesia del Padre Raimundo Figueroa. Esta parroquia que inició construcciones desde el 19 de junio del presente año, afirmó la Secretaría de Desarrollo Urbano, ya ha tramitado el uso de suelo, sin embargo aún carece de entre otros permisos del que pide el Cuerpo de Bomberos y la Licencia de Construcción. Lo que hicimos, pues me dieron la tarea de buscar, al parecer ya tramitó su uso de suelo y el uso de suelo está acondicionado a bomberos, a licencia ambiental, a licencia de construcción. No ha ingresado la licencia de construcción, a lo cual vino el perito encargado de la obra y quedó, le dimos un plazo de dos días para que entregara los planos y todo, y quedó de entregarlo en un plazo de dos días, ¿no? Traer la cuestión estructural, la cuestión arquitectónica, y hacer sus pagos, el trámite de bomberos, y se comprometió, pero hasta la fecha esa obra tiene el permiso de uso de suelo. Para darle la oportunidad, que presenten documentación, nos pide unos días para juntar todos los datos, pues proceder la clausura, ¿no? Si en caso de que no presente planos y que no haga los pagos correspondientes. Por su parte, el padre Raimundo Figueroa afirmó que los trámites se encontraban realizándose por los encargados de obra y esperaban contar con una parroquia en óptimas condiciones para recibir a los más de dos mil feligreses que cada domingo asisten a la celebración de misa en la Colonia Constitución. Eso de cien, pero todavía no sé, unos cincuenta mil pesos de los permisos que están en proceso, pero sí, no es de que no estamos haciendo las cosas así al aventón, no, nos preparamos desde antes. Exactamente el día diecinueve de junio del dos mil doce. Nos hemos fortalecido mucho, gracias a lo que ha pasado, se ha fortalecido muchísimo lo que es la comunidad. Ha habido mucho apoyo en lo que tenemos quermeses, en lo que tenemos rifas, ha habido bastante de la gente. Gracias.